Les invito a que me acompañen en la lectura de Éxodo capítulo 29, libro de Éxodo capítulo 29. Dice así la palabra de Dios. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema sana. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto de Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión. Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre Helios, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y a Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnerero. Y matarás el carnerero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, y su ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y a Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de Helios, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de Helios, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura, y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los dos riñones, y la grosura que está sobre Helios, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastilio, de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos. Y lo mecerás como ofrenda mesida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos, y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mesida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mesida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mesido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de Helios elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en Helias y para ser en Helias consagrados. Por siete días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y coserás su carne en lugar santo. Y a Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por siete días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Por siete días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificado. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Dos carneros de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de un hefa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un in de aceite de olivas machacadas. Y para la alivación, la cuarta parte de un in de bini. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde. Haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su alivación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios, la Biblia, en el Antiguo Testamento. Les invito a que me acompañen a leer Éxodo capítulo treinta. Éxodo capítulo treinta. Comenzando en el versículo primero. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo, será cuadrado y su altura de dos codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en de alrededor y sus cuernos, y le harás en de alrededor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará a Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de Helios, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en Helios mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de veinte jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de veinte años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés diciendo. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en Elia agua. Y de Elia se lavarán a Arón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo Él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés diciendo. Tomarás especias finas, de mirra excelente, quinientos ciclos, y de canela aromática, la mitad, esto es, doscientos cincuenta, de cálamo aromático, doscientos cincuenta, de casi a quinientos, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un in. Y harás de helio el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar de holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en helios será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés, Toma especias aromáticas, estacte, y uña aromática, y gálvano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de helio el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino. Y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa consagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Bienvenidos amigos a este tiempo donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento, y nuestra cita bíblica se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Nos toca leer ahora el capítulo once, o nuestra lectura, mejor dicho, comenzará en el capítulo once de la carta a los romanos. Romanos capítulo once. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y sólo yo he quedado y procuran matarlo. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba a Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que callesen, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también éstos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.